Hola, este mensaje es para ti, tú que estás viendo este video, porque tal vez te has sentido que en la vida los problemas te agobian o te abrazan de tal manera que te impiden avanzar, te impiden seguir dando pasos o seguir creciendo. Y tal vez te has sentido que tus propios errores te han llevado hasta el límite, hasta decir que mira, yo de aquí ya no puedo más, ya no doy más. Por eso digo que este mensaje es para ti, porque Jesús puede ayudarte, Jesús está aquí para ti, Jesús está para darte aliento, para darte amor y porque su amor no fallará. Sé que la prueba dura es, yo lo sé, no encuentras un camino que te lleve a un nuevo amanecer. Puedo ver, puedo ver, pero no debes renunciar a la verdad. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará, nunca te dejará. Él es camino, vida y verdad, en ti su propósito cumplirá, su amor no fallará. Ya no hay razón por qué dudar, ya no hay razón por qué temer, si Él está. Él prometió contigo estar todos los días de tu andar, confía en Él, su promesa cumplirá, no fallará. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará, nunca te dejará. Él es un camino, vida y verdad, en ti su propósito cumplirá. Su amor, oh, su amor, oh, su amor no fallará. No fallará. No fallará. No fallará. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará, nunca te dejará. Él es el camino, vida y verdad, en ti su propósito cumplirá. Su amor no fallará. Su amor no fallará. Su amor no fallará. Si es en ese momento en el cual pensamos en tomar la peor decisión de nuestra vida Como por ejemplo quitarnos la vida O pelear o discutir o tener pleitos con alguien O un error demasiado grande que no deberías cometer Es justo en ese momento cuando Jesús aparece para decirte con su inmenso amor Que está aquí para ti Que está allí para decirte que no importa lo que suceda Que no importa lo que hayas hecho o piensas hacer Él puede ayudarte y Él puede sacarte del hueco en donde estás Jesús te ama demasiado como para dejarte ir Y es por eso que su amor nunca fallará Si te gustó este video por favor compártelo con las personas que tú sabes que lo necesitan Por ejemplo tu familia, tus amigos, tus compañeros de universidad de clase Comparte este mensaje si te ha gustado Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal Si así lo deseas Estaremos por aquí en un próximo video Somos el Evangelio Cambia Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video